Los nomencladores Los nomencladores fue un llamado de licitación que se realizó en el año 2015, el año pasado. Fue una licitación por 1.200 nomencladores, cuyo costo final fue algo de 3.300.000 pesos y la empresa ya lleva ejecutado y colocado un 80%, o sea que llevan colocado algo más de 800 carteles nomencladores viales. Principalmente se trabajó en lo que es el recambio de todos los nomencladores y la colocación de los nomencladores faltantes dentro de las cuatro avenidas. Se ha estado trabajando fuertemente en el sur, en los principales accesos de la zona sur. Y bueno, los nomencladores que faltan son los que se están terminando de colocar y comenzando con la colocación en las otras áreas que se habían designado, en la zona norte de la ciudad y en la parte este de la misma. De estos nomencladores dentro de las cuatro avenidas se hizo un recambio de los nomencladores, o sea se puso toda esta nueva señalética, así que los nomencladores que se sacaron se van a estar reacondicionando para ser colocados en las otras zonas de la ciudad que han quedado sin nomenclador. La empresa dividió la tarea en tres, uno lo que es la fabricación, la colocación y después el ploteo. Entonces hay en algunas zonas donde se han estado colocando, se colocan en sí, lo que es el nomenclador sin lo que es la nomenclatura, tanto el nombre de la calle como la altura, y una vez que esté colocado se verifica con la base de datos justamente para no haber errores. Sé que hemos tenido algunos reclamos, pero es la metodología que se ha implementado. Se coloca el cartel y a posterior se va y se le coloca el ploteo. Yo calculo que el fin de febrero ya tiene que estar terminada la colocación de todos los nomenclados.